Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Frente a frente Contigo quiero estar Y tu gloria contemplar Un instante Tu rostro quiero ver Y rendirme a tus pies Tu grandeza y perfección Tu esplendor y resplendor Me deslumbra en mí Te anhelo más y más Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Como un espejo Reflejate en mí Y frente a frente Y frente a frente Contigo quiero estar Y tu gloria en mí Y tu gloria contemplar Un instante Tu rostro quiero ver Y rendirme a tus pies Tu grandeza y perfección Tu esplendor y resplendor Me deslumbra en mí Me deslumbra en mí Como un espejo Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Como un espejo Reflejate en mí Deseo tu gloria en mí Ver tu gloria en mí Como un espejo Reflejate en mí Reflejate en mí Quiero tu gloria 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 Más de tu gloria Quiero tu gloria en mí Quiero tu gloria Quiero tu gloria Quiero tu gloria en mí Jesús Quiero tu gloria Quiero tu gloria Quiero tu gloria en mí Más de tu gloria 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 En mí